La jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos, quisiera hablarte de dónde vas Y si de paso hasta ayer me llamaste amor En tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo, ahí empezó nuestro amor que terminó Dice ya no eres tú, la jovencita de su vida La primavera ha pasado, esa de la vida comienza así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Dice ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas Y si de paso hasta ayer me llamaste amor En tus pensamientos hoy ya no me tienes más Curso segundo, ahí empezó nuestro amor que terminó Dice ya no eres tú, la jovencita de su vida La primavera ha pasado, esa de la vida comienza así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, esa de la vida comienza así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más La primavera ha pasado, esa de la vida comienza así Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más Amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más